De tus raíces, nacen tus sueños, y en la cumbre más alta, está la meta. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. Deja guías, para que otros suban contigo, con el arte. ¡Gracias!